¡Hola Pexty! ¿Cómo están? Espero que se encuentren muy bien el día de hoy. Es la primera vez que ves uno de mis videos. Muchas gracias por estar aquí. Me presento, yo soy Angélica. Este canal se trata de maquillaje, compras, vida y muchas cosas más. Espero que te guste este video y si es así, te invito a que te quedes en el canal suscrito para que no te pierdas los próximos. Dicho esto, hoy tengo un video que tengo sentimientos encontrados. Vamos a ver qué pasa, no me quiero adelantar. Pero es la tercera vez que les comparto mi Easy Comboxy, esta fusión que tuvieron. Vamos a platicar sobre unos puntos. Ahora sí, ya después de tres compras, quiero decirles como las que veo los pros, los contras y qué va a pasar con mi suscripción. Entonces, lo que les comparto es que esta vez estamos a 13 de junio y ya la tengo. Y sí, por lo general me llegaba casi que a final de mes, entonces es algo que ha mejorado. Tiene con su tarjetita del mes. Les voy a decir qué sucedió. Lo que sucedió es que ellos de nuevo eligieron dos productos, yo elegía tres productos. ¿Qué me pasó? De esos tres productos que yo podía elegir, ninguna me convenció realmente. La verdad es que la variedad lo vi en la primera selección que fue el mes pasado porque la primera vez no me dejaron seleccionar. La segunda vez que fue el mes pasado pude seleccionar y no me encantaron tampoco las opciones. Y esta tercera vez menos me gustaron las opciones. Entonces, pues, les voy a enseñar los productos que al final tienen en esta cajita. En primero tenemos una paleta de sombras que es de Violet Posse. Esta marca la maneja mucho Ipsy. Es una buena marca. En cuanto a pigmentación, fórmula, me gusta. Esta es la paletita. Los tonos están muy lindos. Me gusta que viene con su espejito. Realmente es una paleta amistosa con ese morado, esos tonos rosados. Hay como combinación para varios looks también con esos atinados que tenemos. Entonces, en cuanto a paleta, es una paleta muy linda. El siguiente producto, un labial de Anastasia Beverly Hills, que este es en el tono Cherry de la línea de Satin. Entonces, se los voy a mostrar. Es un labial hermoso. Tengo que decirles que siento que a mí el rojo así, tal cual, no me queda tanto. Y a mi hermana le queda hermosísimo. Entonces, no voy a desperdiciar este producto. Se lo voy a arreglar a mi hermana. Y prácticamente estos fueron los dos productos que ellos me dieron en automático. Y yo dije, esta caja va a ser bella. Pero después tuve que elegir mis productos. Y ya les va los que elegí de la lista que tenían. La verdad, estos eran los mejorcitos. Es una máscara de pestañas de la marca Wonder Beauty. En el tinte Jet Black. Es el tono. La voy a abrir ahorita para el tema de caducidad. Pero esta lo que dice es que es una máscara que hace un upgrade o un mejoramiento en tus pestañas. Como que al siguiente nivel. Máscara de pestañas. La verdad es que yo tengo mis favoritas. Y por eso es que no es como que busque tanto máscara de pestañas. Entonces, bueno. Tuve que elegir una máscara de pestañas de pestañas de pestañas. El cuarto producto es un delineador de labios de la marca LC o Lucky Cheek. Que es esta marca. A mí, la verdad, me gustan mucho sus productos también. Pero no necesitaba ya delineadores de labios. Tantos porque ya tengo. Pero dije, bueno, de las opciones que me dan, es un mejor que puedo elegir. Entonces, elegí estos dos delineadores. Y pues, bueno. En cámara se pueden dar cuenta que se ven muy parecidos. Que duran mucho. Y que se ven muy bonitos. Entonces, pues por eso los seleccioné. Pedí otra paleta. Porque de nuevo era de las mejores opciones. Ok, esta paletita es súper bonita. De muy buena calidad. El empaque está precioso. Veamos, veremos cómo, qué tal trabaja. Pero no es una paleta que yo ame. Porque saben que a mí me gustaría ahí, por ahí, un poco de color. Entonces, pro de estas cajitas de suscripción. Los cambios que he visto es que se entregan en mayor rapidez. Que como antes se manejaba. Productos muy interesantes. Ay, mi gallo. Ahí está. Tienen productos muy interesantes de compra. Para que tú agregues en tu carrito. Y lo compres dentro de todos los productos que quieres. Encontré una muy buena oferta de una paleta de Natasha de Nona. Que, pues a precio regular, como que me la habría pensado. Sí, tienen variedad de producto. Pero no sé qué tanto valga la pena que esté pagando la mensualidad. Por tener acceso a productos que a lo mejor van a subir. Porque los contras que yo veo es. Ya no tengo la variedad que antes tenía para elección de productos. Sobre todo el tema del cuidado de la piel. Posteriormente, si ya te ponían ellos una paleta y un producto de cuidado de la piel. Dentro de tus opciones había más variedad. Pues porque ya no era necesario que eligieras eso. Y ahora puedes tener una parte de solo paletas. Aunque ya te eligieron ellos una paleta, por ejemplo. O también hay muchos de que brochas de maquillaje. Otros que no forman parte de la categoría que tú habías seleccionado que quieres consumir. Entonces, creo que antes Ipsy me daba una mayor variedad de productos que yo quería probar. Y en este momento siento que por lo que estoy invirtiendo mensualmente no vale la pena. Actualmente estoy pagando $30 dólares al mes. Por productos que... Es decir, yo sé que con $30 dólares no me compraría este labial y esta paleta. Pero que tanto lo necesito ahorita para seguir encontrando productos. A mejor esos $30 dólares ahorrarlos o invertirlos en otro producto del mes que me gustaría tener. En este momento sí siento que la variedad que me ofrece no es lo que yo estaba teniendo anteriormente. Entonces, con estos tres meses que ha pasado y viendo pros y contras, sí estoy considerando en cancelar mi suscripción. Sobre todo por el tipo de productos que me dan accesibilidad. Ya que dije que la tercera era la vencida. Pero le voy a dar una cuarta oportunidad. Todo porque están cambiando, se están reinventando. Para ver si en esta cuarta oportunidad me sucede lo mismo. Y si me pasa igual. Porque en la suscripción pasada pude elegir dos productos que me... Más o menos un producto que me gustó. En esta realmente elegí tres porque tenía que elegir. Y no tanto porque me llamaran la atención esos productos. Y si en el siguiente mes me sucede lo mismo. Que yo no vea un producto que diga... Por este producto vale la pena la cajita. Entonces ya me estaría quitando de la suscripción. Así que, si quieres ver en qué va a terminar esta conclusión. No te pierdas mi siguiente video de Ipsy. Déjame en los comentarios si tú también tienes Ipsy. Y te pasa lo mismo ahora que cambiaron a Ipsy BoxyCharm. Ah, otro contra. Es que yo amaba las bolsitas. Pues ahora ya no viene con bolsitas. Pero bueno, es parte. Eso lo estoy haciendo a un lado. Pero también puedo decir que tiene peso en mi decisión. Entonces, conclusión. Voy a dejar un mes más. Vamos a ver qué tal nos va con la siguiente suscripción. Y con eso voy a tomar mi decisión. Sobre todo, ¿saben por qué? Porque este canal, como ustedes ya saben, está basado en el consumo responsable. Y yo sé que esos productos los puedo dar a gente que... Responsablemente lo van a utilizar, lo van a vivir, lo van a bajar. Pero yo también quiero usar productos. Por eso tengo mi suscripción. Entonces, eso también es un punto a considerar. Y pues bueno, eso es todo por el video de hoy. Muchísimas gracias por ver este video. Si te gustó, no olvides dejar tu like. No olvides suscribirte si todavía no estás dentro de este canal. Tengas excelente mañana, tarde, día, noche, lo que sea, que sea, donde quiera que estés. Te mando muchos besos. Y nos vemos en el próximo video. Bye. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.